Este cambio de Marisol no es ella, si me entiendes, no es ella. Tras dimes y diretes en la familia del príncipe de la canción, se supo que los bienes del artista finalmente fueron atribuidos a Anel Noreña, su primera esposa. Es por esa razón que actualmente la vedette tiene el control total sobre los inmuebles y los derechos del uso del nombre e imagen de José José. Sin embargo, esta situación en algún momento habría dado pie a un enfrentamiento acolorado con su hija, en el que aparentemente le prohibió a Marisol usar el nombre o apodo de José José para cualquier proyecto o tributo. En este sentido, Anel destapó que las discusiones estuvieron aún más latentes, como la vez que Marisol la descalificó como su familia. Ella, como me dijo, mamá, tú no eres mi familia, tú eres mi familia. Además, narró un incidente en el que temió ser agredida físicamente por su yerno. Se me echaron los dos encima, pero no de forma que yo pensé que el hombre me iba a dar un moquete. Se me vino encima así. Estaba en la barrita de la cocina. Marisol allá sentada y el otro diciéndome, a mi esposa no le vas a hablar así. Ese fue el meollo. Pasen todas las familias. Y desgraciadamente pasó en la nuestra. Pero ahora que las aguas parecen haberse calmado un poco, Anel condicionó a su hija Marisol a ofrecer disculpas públicas por las groserías que tanto ella como su esposo han dirigido hacia Anel a cambio de darle permiso de usar el nombre de José José. No he podido ni siquiera ver a los niños. Son unos alzados. Marisol Sosa, por su parte, lanzó un comunicado de prensa para compartir su versión de los hechos, donde expresó que no se presta a escándalos basados en mentiras y que ha renunciado al dinero de su herencia consciente de las complicaciones que esto podría traer. Además, afirmó que no le está permitido usar el nombre e imagen de su padre y que prefiere mantenerlo así para no comprometer la dignidad de su familia ni dañar la memoria de su padre. Hay una forma de arreglar las cosas hablando, cosa que ellos no se les ha dado la gana hacer. Finalmente, la exesposa de José José quiso dejar en claro que el pleito que lleva con su hija es desde antes de casarse con Javier Orozco, el susodicho que presuntamente anda manipulando a Marisol. ¿Sabe por qué? Ya sabe por qué. Ahí te lo dije. Tú, Marisol, arregla las cosas familiares. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo salen a la luz los mensajes subidos de tono que Ozuna intercambiaba con una actriz de películas para adultos. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.